Teen Angel No quiero amor, nunca más Pues soy la burla de los demás Soy el bujón de triste ser Es más triste el no querer Soy payaso, más sé lo que es el amor Lo que es el querer, lo que es la pasión Lo que es la ilusión A ti me dicen, no sé por qué Soy un payaso, más eso sé Sé que es amor, sé que es reír Soy un payaso, siempre feliz Yo soy payaso, más sé lo que es el amor Lo que es el querer, lo que es la ilusión Lo que es la pasión A ti me dicen, no sé por qué Soy un payaso, más eso sé Sé que es amor, sé que es reír Soy un payaso, siempre feliz Siempre feliz Siempre feliz Siempre feliz